¿Qué significa que le digan el Messi japonés? Bueno, no me gusta que me comparen con un jugador tan grande como Messi, pero seguiré trabajando ahí. ¿Qué significa que le digan el Messi japonés? Bueno, no me gusta que me comparen con un jugador tan grande como Messi, pero seguiré trabajando ahí. ¡Suscríbete al canal!